¿Qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Vamos Béisbol. Está dedicada completamente a lo que se refiere a la posición del campo corto y para ello vamos a hablar de Anderton Simmons. Este muchacho nacido en Curacao y que en mi opinión es el mejor campo corto defensivamente, hablando de todas las grandes ligas. El jugador de los Bravos de Atlanta que desde que ganó su primer guante de oro no ha dado ningún tipo de muestras de querer bajar de nivel. De hecho, trabaja ahora constantemente en su ofensiva porque también tiene nuevos retos individuales y colectivos, pero su defensa sin duda alguna es de las mejores que existe hoy por hoy en toda la gran carpa. Vamos a ver entonces a Anderton Simmons. Nueva temporada, siempre es divertido, un comienzo nuevo, hay muchos compañeros nuevos, uno crea muchas amistades y como dejaron ir a muchos de los jugadores, muchos pensaban que no van a ganar muchos juegos, que esto, que aquello, pero... Si algo no cambia es que a ti se te considera uno de los mejores campos cortos del juego actualmente, ¿cómo te sientes con eso también? Es un gran honor, hay muchos señores top buenos y que me digan que soy uno de los mejores es un gran honor. Hacer swing a los picheos míos en vez de los picheos, en vez de hacerle swing a picheos que están en la esquina, tratar de buscar mi picheo para batear en vez de estar persiguiendo tanto. Es una magia lo que hace este muchacho, yo creo que Simmons y Adeyne Echavarría de los Miami Marlins, en términos defensivos, tiene que ser el 1-2. Echavarría también está bateando, cuidado con eso y lo vamos a entrevistar más adelante. Por ahora, vámonos entonces hacia los Mets de Nueva York, porque Wilmer Flores, este campo corto venezolano, se ha ganado la confianza de su manager Terry Collins, porque batea bien, porque sabe dar el batazo oportuno y también, por qué no decirlo, tiene un gran alcance en la posición de campo corto. Ahora, con este conjunto de los Mets, que a pesar de no tener los grandes nombres, pero que sí está batallando y que está tratando de llegar nuevamente a la post temporada, Wilmer tiene ese sueño de ganar y ojo que lo dice a continuación, porque para él eso es lo que cuenta, porque la responsabilidad está con quienes le pagan. Ahí vemos. Bueno, yo creo que, como todos saben, tenemos las piezas fundamentales para ganar el juego. Yo creo que la clave ha sido que nos hemos mantenido positivos y a pesar de las bajas que hemos tenido de lesiones, siempre seguimos empujando y el equipo nunca bajaba la cabeza. No, simplemente nos unimos como equipo y hablamos y coincidimos en que no es solamente de un solo jugador, sino es de equipo, aunque son piezas importantes, pero siempre seguimos que, tenemos que tener la misma actitud y el mismo entusiasmo jugando. ¿Cómo es la mezcla de juventud con experiencia dentro de este equipo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que los ha ayudado? Mira, nos ha ayudado bastante. Yo creo que teniendo a Debbie, a Kudair, a Murphy, que ha estado bastante tiempo aquí, yo creo que eso nos ayuda, nos ayuda mucho. Kudair es un tipo que, viendo cómo juega el béisbol, lo juega 100%, ya teniendo mucho tiempo en el béisbol, es un modelo a seguir. ¿Cómo te sentirías tú satisfecho al final de este año? ¿Qué dirías tú, bueno, tuvo una buena temporada? Mira, yo creo que nos pagan para ganar, ¿no? Para que ganemos los juegos. Lo primordial en las grandes ligas, y para un equipo de las grandes ligas, es que se gane en juego. Obviamente, eso va a ser con tu buena actuación, que tú quieres, personal también. Y yo creo que yo llevo las cosas día a día, turno por turno, no tengo una meta específica en la temporada, pero yo lo llevo día por día. Bueno, ahí están dos campos cortos, Wilmer Flores y el señor de los bravos de Atlanta, Anderlton Simos. Dos rivales divisionales, dos equipos que se van a ver, pero muchísimo, durante la temporada de grandes ligas. No sé si decir que los equipos puedan llegar a los play-offs, porque creo que esa división, los Marlins y los nacionales de Washington son los grandes favoritos, pero ustedes saben, la pelota es muy, pero muy impredecible. Lo cierto del caso es que sí, está la muestra de este talento latinoamericano en todo el béisbol de grandes ligas. Recuerde que para estar enterado de todo lo que concierne a este hermoso deporte, vaya a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y, por supuesto, aquí, en nuestro canal, en VamosDeportes.com. Se despide, por ahora, Octavio Sequera. Oye, no te quedes en la banca y visita nuestra página VamosDeportes.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tengas acceso a toda la actividad deportiva y también, por supuesto, a todo lo que se refiere al béisbol de grandes ligas en mi canal. ¡Vamos, béisbol!